Juan Mesa, también conocido por su apodo Kit Mesa y oriundo de Mexicali, México, fue un peleador popular entre los latinoamericanos, especialmente los de ascendencia mexicana que vivían en América del Norte. Su entrenador fue la reconocida personalidad del boxeo, Jimmy Montoya. Mesa comenzó a ascender en las filas del boxeo cuando noqueó a Carlos Ortiz en el primer asalto el 16 de diciembre de 1977 en San Diego. Ganó 29 de sus siguientes 31 combates, ganando fama, particularmente en la costa oeste de los Estados Unidos, como mencioné anteriormente. El 27 de marzo de 1982, Mesa consiguió su primer intento de campeonato mundial, cuando se enfrentó a Wilfredo Gómez en Atlantic City, por el título mundial supergallo del CMB. Mesa perdió ante Gómez por knockout en el sexto asalto. Gómez se sienta, tiene a su hombre en problemas, un hilo de la izquierda hacia la cabeza, vuelve a la corta, el refiero de Balas se levanta y despega la batalla. Después de perder ante Gómez, Mesa se alejó un año del boxeo. Durante este tiempo, Gómez dejó vacante el campeonato, para competir por el campeonato mundial de peso pluma del WVC, y Jaime Garza lo ganó al noquear a Bobby Berna por el campeonato vacante. Gómez se levanta y despega la batalla, Gómez se levanta y despega la batalla. Gómez se levanta y despega la batalla, Gómez se levanta y despega la batalla, Gómez se levanta y despega la batalla. Jaime Garza, un boxeador mexico-americano, era una especie de peleador de tierra arrasada. Una vez que declaraba la guerra, no dejaba absolutamente nada en pie. En sus 40 peleas, había noqueado a 38 oponentes. Su dominio destructivo no tenía paralelo. Mientras tanto, Mesa regresó al boxeo el 26 de abril de 1983, noqueando a Roberto Castillo en 4 asaltos en Las Vegas. El 19 de noviembre, peleó contra Javier Barajas en Las Vegas, venciendo a Barajas por decisión en 10 asaltos. La pareja tuvo una revancha, el 16 de mayo de 1984 en Las Vegas, y Mesa ganó una vez más, por decisión en 10 asaltos. Después de eso, el WVC lo clasificó como el retador de peso super gallo número uno una vez más. El 3 de noviembre, se le dio una segunda oportunidad por el campeonato cuando enfrentó a Garza, en Kingston, Nueva York. Apenas 40 segundos después de iniciada la pelea, un amplio gancho en la sien de mesa derribó al mexicano por primera vez en su carrera de 47 peleas. El rostro de Mesa estaba inquietantemente plácido mientras se sentaba en la lona, por lo que pareció una eternidad antes de saltar a los ocho. Un Garza abierto de par en par se apresuró para el final mientras Mesa elegía fríamente sus lugares. Uno de esos lugares condujo a un final muy sorprendente, un final que conduciría a un honor de ronda del año de la revista The Ring. Un Garza abierto de par en par se apresuró para el campeonato cuando enfrentó a Garza. Ambos hombres se prepararon para disparar ganchos pero Mesa llegó primero. El golpe masivo rompió la cabeza de Garza abierto. violentamente hacia un lado, giró su cuerpo hacia la derecha y se estrelló con fuerza contra el suelo, su cabeza golpeó la lona con una fuerza repugnante. Garza trató desesperadamente de levantarse usando las cuerdas, pero finalmente se le acabó el tiempo cuando el árbitro Johnny Lovianco completó la cuenta de 10. Mesa se convirtió en el primer retador en la historia del boxeo en caer en la primera ronda, levantarse y noquear al campeón mundial en la misma primera ronda, cuando venció a Garza para convertirse en el campeón mundial de peso supergallo del CMB ese día. Mesa perdió su título ante Lupe Pintor en 1985 y nunca más recuperó una parte de un título mundial. Se retiró después de perder ante Javier Márquez en 1987, luego regresó al cuadrilátero en 1997 y tuvo marca de uno a uno antes de retirarse definitivamente. Garza ni siquiera volvió a pelear en 12 asaltos después de una derrota tan brutal en su carrera y se retiró en 1995. Si este es el tipo de contenido que disfrutas, espero que consideres suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis subidas. Muchas gracias por vernos y espero verte en la próxima.